Yo amo a José Manuel de Altamira porque es tierra de esperanza. Yo amo a José Manuel de Altamira porque es tierra próspera. José Manuel de Altamira, tierra artista, gente progresiva. José Manuel de Altamira, tierra de emprendedor. Yo, José Aparicio Villalobos, amo a José Manuel de Altamira. Yo amo a José Manuel de Altamira porque es una tierra hermosa.